Hola que tal Youtube, aquí Jonas Tical Aparato, sexto vídeo de las curiosidades de Uncharted 4 Un vídeo cargado y de los más largos diría, en el momento lo estoy editando ahora y diría que será de los más largos de los realizados hasta ahora Como siempre empezamos con vuestros detalles y vuestros comentarios Elías Santos nos ha dejado un porrón de detalles, como por ejemplo para empezar el de los sacos de arena del mercado del capítulo número 11 Que al ser disparados, detalle que ya se vio en la demo de Uncharted 4, en la demo de L3 del 2015 Se van deshaciendo, se van perdiendo la forma en este sentido, pierden el grano de su interior y la cobertura cada vez va siendo más pequeña Es uno de estos detalles, fijaros en el brazo de Nathan como va quedando cubierto del grano de dentro del saco Detalles enfermizos de Naughty Dog Más detalles que nos deja Elías Santos, como por ejemplo la iluminación de las orejas a través de la luz de Nathan Drake De locos, fijaros lo que sucede cuando el sol, la iluminación, traviesa el cartílago de la oreja de Nathan Es que coge una iluminación totalmente natural, la luz pasa a través de su oreja, del cartílago de su oreja Es que esto es real, es que esto yo no lo he visto en ningún otro videojuego Si ha sucedido así, explicádmelo, porque es que me faltan los adjetivos para catalogar esto Fijaros la oreja izquierda que no le da el sol, tiene una transparencia natural, pero la otra como le da, se aclarea Brutal, simplemente brutal Más mensajes de Elías Santos Que nos venía a detallar la papada en este sentido de Nathan Drake cuando arruga el cuello hacia abajo Pero fijaros en la gota de sangre Es que va cayendo, se va deslizando, no parece de la nada Lo aceleramos un poco para que veáis como va cayendo la gota de sangre Pero son más detalles que nunca nos dejará de sorprender Más mensajes de Elías Santos Que nos ha dejado un porrón El tema del pelo, ahí vemos el pelo seco y como cambia, se aplasta y cambia su color y textura cuando se moja Lógicamente se oscurece, el volumen es inferior y tiene ese detalle impresionante Que muchos desarrolladores no perfeccionan porque consumen mucha memoria de la consola Y es el pelo, muchos protagonistas a veces son calvos Más mensajes de Elías Santos La distribución, la destrucción no, distribución de los coches La destrucción de los coches que hay en esta escena cuando el Jeep aterriza encima de ellos Fijaros en la parte de arriba de los capós, de la plancha de los coches, como se aplasta Fijaros en los coches de adelante, el amarillo y el que está a la izquierda Porque ahora volveremos a acelerar la imagen Ahí lo veis bien Aceleramos un poco, pasamos un poco más para adelante Y como se aplastan ante la presencia del Jeep Algo natural, obvio, que sucedería en la vida real Pero que no por dejarlo de hacer Pues se tiene que olvidar de mencionar Detalles que esto, si no paramos la imagen y no lo miramos a conciencia No lo vemos durante el gameplay Pues Nathan no, Naucidoc lo hace Más mensajes de Elías Y acabamos El temblor de los dedos de Nathan Drake Fijaros cuando está colgando Estos son gifs que nos ha dejado Elías Santos Cuando está colgado Dependiendo de la fuerza, de la dirección en la que vaya a cargar el próximo paso Los brazos y las manos tiemblan Es que esto es real Es que esto pasaría si Drake o cualquier persona hiciera eso Cuando llevas un cierto rato Se cargan los músculos Lo que van a ver a continuación es un experimento Ante el más mínimo malestar Carguen contra el creador Si no encuentran al idiopresión en el botón de dislike Bueno, pues ya ha pasado lo peor, eh Vamos a ver cómo está el patio por aquí abajo Joder, puta mierda Vamos, corre Sullivan Nos tenemos que largar de aquí Sullivan ¿Pero qué cojones? ¿En serio? Ahí, agachado Está muy viejo ya para esto, eh, Sullivan Está viejo, chocho Señoras y señores Bienvenidos al campeonato mundial de lanzamiento de ladrillo de hormigón Con jeep Doble strike para la pareja Nathan Drake y Víctor Sullivan Atención a la repetición Lanzamiento perfecto Incluso rozando la presencia de dos obreros que han salvado la vida por los pelos Ya está, eh, perdona, ya no voy a hacer más el monger en el vídeo de hoy, eh Seguimos con más detalles, ahora un poco más serios Y aquí los tenéis en el momento de la persecución Un error de traducción Ahí están ¿Ves algún modo de llegar a Sam? Aún no Pero nos quedamos sin munición, chaval Lo sé, lo sé ¿Ves algún modo de llegar a Sam? Nos quedamos sin munición Es como decir ¿Ves algún modo de llegar a Sam? Nos hemos quedado sin judías verdes Pues lo mismo En inglés no sucede ¿Ves algún modo de llegar a Sam? No, no Estamos en una carretera, chaval Estamos en una carretera Carretera Error de traducción Del videojuego en su versión final Hay muy pocos, eh Incluso diría que este es el único Pero a verlos, haylos Seguimos avanzando Y rescatamos el que es la explicación De uno de los trofeos de Uncharted 4 Miedo escénico En la demo del juego En la E3 del 2015 Hubo un problema con la demo Se quedó enganchada al principio Pasó esto Se ve la cinemática desde entonces Y Bruce Straley, el director del juego Tenía que empezar a jugar Aquí Drake debería haber empezado a moverse Como podéis comprobar no se movió Estuvo unos 25-30 segundos quieto Y como Naucy Dog es Naucy Dog Se ríen hasta de sus propios errores En la versión del final del juego Si tú haces lo mismo Acaba la cinemática Te quedas quieto Y esperas 25-30 segundos Aceleramos la imagen Al final salta el trofeo Miedo escénico No hay mejor autocrítica O mejor forma de reconocer los errores propios Que reírse de uno mismo Más detalles De una de las cinemáticas del capítulo número 11 En el momento en que Elena está a punto de echarle la bronca a Nathan Por haberle engañado Tiene un papel en la mano Tiene un documento en la mano Fijaros si ampliamos Paramos la escena La cinemática y ampliamos No podemos mover la cámara Porque es una cinemática Y está bloqueada Pero Thew y Avery Otro de los detalles realistas del videojuego La recreación de los móviles Es un chart Es de Naucidoc Naucidoc es de Sony Y Sony pues tiene su momento de publicidad Con uno de los modelos del Sony Xperia En el juego Elena Fisher tiene uno Y el teléfono de Sullivan Es otro también teléfono Sony Xperia Un teléfono que tiene estos detalles En Madagascar Si ampliamos cuando está mirando el móvil Dice no tenemos cobertura Han detallado hasta esto No signal Se ha tapado por el dedo ahí Del móvil de Sullivan Las 3 y 17 pone que es la hora Fijaros Dentro de la catedral Cuando Sam llama a su hermano Sale en la pantalla Incoming call Sam De enfermos Y ahora nos centramos ya en el capítulo número 12 En lo que es bien curioso La diferente situación Orden de los diálogos No de los mensajes De los diálogos que se producen en este capítulo Hay dos situaciones que vamos a encontrar En el capítulo Y dos documentos Depende del orden en que leamos Los documentos Y descubramos En este caso las situaciones Una tumba y un tío empalado Los diálogos salen en un momento U otro Si no cogemos los documentos Y nos encontramos con el tío enterrado Y el tío empalado Lógicamente No tenemos ni la remota idea De lo que pasa ¿Cuál será la historia de este tío? Me temo que los muertos no hablan Drake no tiene ni idea De lo que pasa ahí Como aquí Oye Me pregunto qué haría el tío Igual estaba todo el día Cantando canciones de marineros Sí Seguramente Pues bien Si recogéis los documentos Antes de encontraros las escenas Pasa esto Debe de ser la tumba De la que se habla en la carta Grandes detalles de Naucidoc a la hora de Desarrollar bien un videojuego Oye Es el chalado de la tripulación de Burms Lo dejaron aquí Qué mal Algo parecido con los diálogos Sucede en el capítulo de Madagascar Cuando están hablando Sullivan y Sam en el jeep Si tú sales en ese momento A explorar un poco Los diálogos se paran Drake Se va y dice Aguantad un momento Bueno No os lo explico Lo vemos Puestos abandonados Unas cuantas torres de vigilancia ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado Vuelvo ahora ¿A dónde vas tío? Voy a comprobar una cosa Vale Ya está Pues como iba diciendo Avery era el hombre más buscado del mundo Créeme Es lo primero que miré Cuando vi que veníamos a un volcán Eso Y donde alquilar el 4x4 más barato Espera Sully Eh eh Vuelvo ahora Eh Un segundo Ah Vale Lo siento mucho Bueno Como iba diciendo ¿Estás diciendo Que has hecho algo Otro de los detalles con los diálogos Es en este momento Depende de donde dejemos la barca En el momento de asaltar esa zona de la isla Salen diferentes diálogos Ah Y nos dejamos el bote al otro lado de la isla Vale Tú comprueba el símbolo de la flecha Yo iré en busca del bote Vale Oh Puedes acompañarme Me encanta pilotar el bote Y si dejamos el bote En el lugar correcto En el que sale delante de la zona de la torre Sale esto Venga el bote está justo debajo Chip Detalles que solo se pueden apreciar Si has jugado O si se ha disfrutado del juego En una o varias ocasiones Depende de donde dejes el bote Y depende del orden de ciertos diálogos Sale el resultado final De una manera u otra Para quitarse el sombrero Fijaros en los detalles de las cuerdas Del lateral de la barca Dependiendo del grado de virar El grado de giro de la barca De la embarcación Se mueven Y se quedan suspendidos en el aire Es brutal Tres, tres delfines ¿Sabes lo que significa? Es un estanque Que no superan el número Retremos para que sean amistosos Has perdido el sentido del humor Lo que queda de Detalles del videojuego Encontraréis los delfines En las zonas alejadas de tierra Bueno, a ver Jodí mi matrimonio Eché de mi lado a mi mejor amigo Dos psicópatas con un ejército Me persiguen Y ahora he perdido a mi hermano Estas autorreflexiones A mí no sé por qué Me recordaron una escena De Uncharted 2 Pero lo bueno es que No queda nadie para decirme Lo idiota que soy Genial La luz se ha ido Y la chica está atrapada Juro por Dios Que si hay un zombie A la vuelta de la esquina No sé por qué Pero me recordó a esta escena Drake hablando solo Reflexionando de la situación En la que se encuentra La segunda cisterna más grande La primera ¿Sabéis a cuál se refiere? La de Uncharted 3 El final del juego Todo aquello Era una gigante cisterna Que estaba debajo De la ciudad de Ubar Me sorprende que aún No se haya derrumbado Todo el sitio Sam, mira Oye Igual querían construir Un parque de atracciones Por piratura Por piratura Un guiño a Porta Aventura Producto de la Tierra Fijaos En el capítulo número 12 En el momento de la cisterna Abajo hay una estatua Bueno, hay varias estatuas Colgadas arriba Pero hay una que está En el suelo Intacta En teoría cayó De arriba a abajo Y no se rompió Pero fijaros Quién es esta estatua Quién es el personaje Que protagoniza esta estatua Es Guy Bash Threeput Es el pirata De Monkey Island De Secret of Monkey Island Que también vemos En el interior Cuando se soluciona La primera parte Del puzzle Ahí la izquierda De todo Es raro Que en la escena anterior Si una estatua cae De arriba a abajo No se rompiera Ahí ha querido mantener La intacta Náucido Para que descubramos Este guiño A uno de los piratas Que aparece en el juego De forma ficticia Aunque no se nombra Su nombre Atención Aquí un detalle Que no se ha mejorado O que no se pudo pulir Del lanzamiento del juego Fijaros en el reflejo Del agua Fijaros que está Muy, 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 muy Muy poco detallado Vemos el reflejo Y miramos Lo que en teoría Está reflejando Veis ahí Esos gráficos Casi, casi De desarrollo Fijaos arriba Ni punto de comparación Vale La isla Con la monstruosa Estatua de Avery Está a la derecha Eh A la otra derecha Perdón No lo he podido Evitar Y este momento Que nos lo dejaba Un usuario Que se llama Nathan Drake No sé si es el mismo Protagonista del juego Y es el momento En recoger este tesoro Lo recogemos A los pies De lo que es un cadáver Servidor no se había Dado cuenta Y mira que ha realizado Pasadas al juego Y a este momento Hay un cadáver ahí Acostado Contra la pared Y tiene Una alga marina Tiene una Vegetación marina En la cabeza De una forma Que parece un clicker Un clicker De De last of us Es muy curioso Porque no deja de ser Un vegetal Pero atención Es Se refiere a este Momento Del anterior Videojuego De Naughty Dog Ese clicker Que está acostado En la puerta Y que Joel Tiene que retirar Para poder abrir Lógicamente No tiene nada que ver Un universo del juego Con otro Pero es un gran guiño Fijaos a cámara rápida Como sin moverse Drake Ve como su ropa Se limpia A causa de la lluvia El capítulo empieza Con él en el suelo Y con su ropa Llena de arena mojada Pero en la caída De la lluvia Hacia su cuerpo Provoca que Se limpie sola Y sin moverse Brutal Otro de los momentos De este capítulo Cuando nos vamos Hacia el mar Este nos devuelve Hacia la costa Para que no tengamos Libertad total Y nos vayamos Fuera del mapa La recreación Un poco ¿Os acordáis De esta escena De este trailer? E3 del 2014 De esta escena De esta escena Estamos en todos los detalles Lógicamente esto no sale En el capítulo En la versión final Del juego No sale O si No sale exactamente así Como estáis viendo Pero salen Parece que sean diferentes zonas De la versión final En una misma escenificación Estos están Los patíbulos Estos salen En el juego final Pero fijaros Esta escena Es la versión final No ocurre en el mismo sitio Pero los parecidos Son asombrosos Sobre todo Por el tema De la herida En la cabeza Fijaros en la herida De la cabeza De Drake Que va a ser importante En el mensaje Que os voy a comentar Ya lo habéis visto No está en la versión Final del juego Pero sí que Partido Van saliendo Estos momentos En diferentes momentos Del juego Es como si no Hacido Que hubiera rehecho Esta cinemática Fijaos en la herida De la cabeza Capítulo número 17 ya Cuando cae Drake Por el acantilado Es la misma herida La misma zona De la cabeza Es casi la misma zona En otro momento Del día Un río Con la corriente Hacia el fondo Ahí lo veis Con vegetación Detrás Con arena Y piedras En el suelo Las casualidades Existen Pero yo creo que esto No es casualidad Sino es causalidad Uno En la cinemática Del principio Y se fue Se fue rehaciendo Se rizo Del todo Fijaros en el árbol De atrás Es casi idéntico Al que aparece En ese escenario Del capítulo 17 De la versión final Del juego Y el momento De entrar En la selva Para seguir con el juego Es muy parecido A este Parecidos Razonables Como aquí no hay Parecidos Razonables Hay más bien Hay diferencias Cuestionables Entre lo que es La cinemática Que está generada Por el motor Del juego No son pregrabadas Y el gameplay Real Las diferencias Saltan a la vista Hay mejor iluminación O llamarle lo que queráis No sé si es mejor O es peor Ahí no entraré Pero que la diferencia Entre una cinemática Y el gameplay Es considerable Hiperfan de este momento Nathan Drake Se asusta Como cualquier persona Y atención Porque aquí quiero destacaros Uno de los Momentos O de los Hechos desarrollados Del juego Descartados En la versión final En la versión inicial Del juego Nathan Drake Podría haber escalado Cualquier pared Provocando el mismo Los agujeros En los que sujetarse Si disparésemos En la versión previa Del juego A la pared En teoría Drake podría clavar El piolet Podría clavar Ese utensilio Que encuentra en este capítulo Para poder seguir escalando Eso al final Lo descartaron Aunque Neil Dragman Reconoció que era Una buena dinámica Seguimos adelante En el capítulo Número 13 La recta final Más animalitos Lemures Dos subiendo Por ese árbol Y si bajamos Y seguimos adelante Unos metros más Veremos Como también Aparecen Tres lemures Encima de ese tronco Ascendiendo Por ese árbol Caído O por esa Bifurcación Del árbol O ya Último capítulo Más Más en este caso Animales En este caso Insectos Ahí fijaros Esas libélulas Mosquitos Esa mezcla de todo Se concentran Al lado del agua Como es normal Al lado de la De la humedad Pero fijaros En la recreación De los movimientos De Naza De Quita De ahí que me molesta Si hay un momento En que parece que uno Le pica Esta gente Raya a otro nivel Y con estos detalles Acabamos ya El vídeo número 6 De las curiosidades De Uncharted 4 Casi 20 minutos De vídeo Entre vuestros mensajes Mis Mongreadas Como habéis podido Comprobar Y los detalles Que nos han dejado Estos capítulos Como ya sabéis Si os Habéis percatado De que me he dejado algo Lo podéis dejar En los comentarios Que formaréis parte De este vídeo Cuidaros mucho